Que guapo que esto sea in-game, eh Que no sea un vídeo, o sea, que esto esté pasando Ahora mismo a todos los que estamos dentro, eh Vale, aquí están todas las furgonetas con todos los participantes Igual tengo al lado a El Chocas, a Villín, a Reborn La polla esto, eh Que picardo, tío, que hay mucho trabajo aquí detrás, amigos Madre mía Vale, estamos llegando a la isla Donde los juegos se llevan a cabo Es que Minecraft, tío, no tiene límites, eh Adoro este juego, tío Adoro Minecraft Es un juego que me tiene enamorado, tío No tiene límites, tío Se pueden hacer tantas cosas con Minecraft Espectacular ¡Auron! ¡Hola! ¡Javi! No escucho nada, no escucho ¿Cómo que no escuchas? ¡Focus! ¡Auron! ¡Luzu! Hemos vuelto a ser cubitos, lo echaba de menos, eh Yo también Qué guapos estáis todos Me ha parecido ver a Chenoa, a Rubius ¿Cómo que a Chenoa? ¿Qué? ¿Donde? Por allí al fondo me ha parecido verla y me ha preguntado por ti Y se va Y se va, comilla Es que nos contó que cuando era becario en una empresa Chenoa le miró Le miró Sí, le miró a los ojos Le noticeo ¡Auron! ¡Axocer! Oye, oye, oye Oye, Billín Billín, Auron, Axocer Venid un momento a esta esquina, rápido Venid un momento Voy A ver, esto es team para pegar hostias por la noche, ¿verdad? Sí, 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 sí Pero faltan Juanito y Ari, pero bueno Ya se buscará la vida, ¿no? Les encontraremos Yo los he visto antes Nos reventamos, eh Con que lo sepan está bien, ¿vale? Muy guapo esto, eh Está currado, tío Está muy guapo Escuchad, para que sepamos Si ocurre algo, tipo que se apagan las luces en algún momento Llega ese momento del día Quedamos en esta esquina, ¿vale? Cuidado, cuidado A la derecha de la entrada ¡Juanito! ¿Has hablado con ella? ¿Todo bien? Sí, sí, pero veo ya alianzas y desconfianzas Ok, nosotros vamos a hacer alianza otra vez ¿Alianza? No, vas a pegar Este lado es como el lado tortillo, ¿no? Lárgate, lárgate, lárgate ¡Eh, eh, mamagüevo! ¡Ah! Hola, Karchez ¡Eh, por tu! ¡Hostia! Ya, Comanche, tú Comanche, baja el micrófono Oye, va muy fluido esto, eh Comanche, me gusta Me gusta, perro Estamos llegando a un pacto Si dos de nosotros llega a la final Sí 50.000 cada uno Ya estamos haciendo peripecias Y aún no ha empezado, ¿eh? Sí, sí, sí Y aún no ha empezado A mí me parece estupendo, ¿eh? No, a ver, moriré en la primera prueba Sí, eso está, si quedáis tres Recordad, lo hemos dicho antes en llamada Pero en lo de luz verde, luz roja No mováis el ratón ¡Nada! ¡Josécristo, farmeame esta! Con estos trajes que nos han puesto Oye, cállate, pelo blanco Hostia, amigo Me estoy mirando mucho No sé qué me pasa Tengo mucha agua Estoy nervioso Ya vengo Perdón, amigos, de verdad, ¿eh? Estoy nervioso Esto ahora, luego ya nos pegaremos Pero... Ya está, ya está Pido perdón Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ¿Eh? ¿Qué pasa? Hostia, justo Justo ¡Vamos! ¡Vamos! Pero es que esto está muy currao, tío ¡Aaah! Me estoy excitando ¡Cuidado, cuidado! Me gustaría darles una cálida bienvenida A todos ustedes aquí Todos los presentes Participarán en numerosos juegos Con un hermoso premio inafectivo Está nervioso también el guardia Todos los presentes en esta sala Están viviendo totalmente al límite Con deudas que simplemente no pueden pagar Entonces, les daremos una última oportunidad Para elegir ¿Quieren volver a su antigua y miserable vida Siendo perseguidos por sus acreedores? Aprovecharán la última oportunidad que les ofrecemos aquí A continuación Procederé a dictar las reglas esenciales Que deberán seguir durante cada juego Absorbe, absorbe Regla número uno El jugador no podrá dejar de jugar Regla número dos El jugador que se niegue a jugar Será eliminado Regla número tres Los juegos no podrán terminar Aunque la mayoría lo decida Absorbe, absorbe, absorbe Información, información La absorbe Mira cómo viene Ojo ¿Qué ha sido eso? Vale, que se han ido, ¿no? Se han pilao Sí, se han pilao Vaya fumada, eh ¿Están guapos, sí o no? Escúchame, está guapísimo No me jodas, tío Es que MyCraft no tiene límites, eh Me cago en la puta Pero tío, escúchame ¿Todos los que habían ahí ¿Eran personas o solo el que hablaba? Todos O sea, han andado Sincronizados para irse Ya está guando la fiesta Todos Te cago en la puta ¿Era uno o todos? Todos Pero escúchame una cosa Sobre todo No le insultéis con meter un tiro No lo digo broma, eh No le digas Chúpame la polla, Illo No, que te mata, eh Pero Auron, cabrón ¿Tú qué te crees que soy yo? Ese tío está trabajando, coño Le va a tocar los huevos Sí, pero es un guardia Le puedes decir en un momento dado Chúpame la verga No lo hagas Tú que sabes cosas ¿Cómo va el tema del baño? ¿Cómo que del baño? He visto que hay unas puertas En los lados Que dan como un baño Ah, claro Y si en medio de los juegos Te estás meando ¿Qué pasa? Te matan A ver, en medio del juego Sería oportuno no orinar Para eso hay descansos luego ¿Te estás haciendo caca, Perchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un poquito Pero me da vergüenza pedirlo Te imagino Ten huevos Y cuando venga el guardia Dile, oye, ¿puedo ir al baño? Díselo, díselo No, no, no Que soy el primero en morir Díselo, díselo No, no Te doy 100 pavos ¿Cuál es el primero? Chívate algo Chívate algo El mismo que el de la serie No he visto la serie ¿No ha visto la serie, hijo puta? ¿Qué va? Yo estoy todo el día jugando al Skyrim El de luz verde, luz roja El de la muñeca El de la niña El de la niña Vale, vale, vale No le dije nada, eh No muevas ni la cabecita Ni la cabecita Habu lo ha escuchado Hay que matarlo Soy un pollo, güey Oye, está muy currao, eh Está muy currao Me está sorprendiendo Vamos a bailar un poquito Buah A ver Y va muy fino de momento Toquemos madera Para que siga así Pero va muy fino Atención El juego está por comenzar Todos los jugadores Sigan las instrucciones Y procedan a la sala de juegos ¡Ojo, por aquí! Mirad esto, mirad esto, eh Mirad esto, mirad esto Mirad, mirad, mirad esto Mirad esto Ojo, que te hace la foto aquí Me la ha hecho Con mago otra ¡Mago otra! Que no ha quedado bien Ahí está, ahora sí Es de locos, tío Es de putos locos Este puto juego Vale, y esta es la escalera Hay que esperar Ah, ya se puede, ya se puede Mirad Somos muchos Por eso se ve así Pero claro Es que somos 150 personas Tranquilos Que ya habrá menos Ahora se van a ir unas Mira, mira, mira esto Todo esto está hecho a mano, amigos ¡A mano! No es un mod No es nada ¡A mano! Atención El juego está por comenzar Todos los jugadores Sigan las instrucciones Y procedan a la sala de juegos Vale, supongo que esta es la sala de espera ¡Ojo! Se ha cerrado la puerta Espectacular Espectacular Es un ascensor ¿Qué cojones, tío? Ay, perdón Que he tocado Ya está Vale Bueno Este suelo ya me suena Este suelo ya me suena Esta arena Ya sé lo que es Esta arena Por Dios No quiero morir De verdad Bienvenidos todos al primer juego Atención Todos los jugadores Por favor Deben esperar en el campo Vale Vamos a ponernos Estratégicamente Aquí Este es el bueno Atención El primer juego es Luz roja Y luz verde Ustedes Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven Posteriormente Serán eliminados Todos aquellos que crucen La línea de meta Sin ser atrapados En tres minutos Pasan esta ronda Repito Todos aquellos que crucen La línea de meta Sin ser atrapados En tres minutos Pasan esta ronda Es hora de comenzar el juego Verde Ya puedes Correr y parar Jugaremos Muévete Luz verde Jugador 25 Eliminado Qué susto Pensaba que era yo Me cago en mi puta Vida La concha Que me parió Luz verde Ya puedes correr y parar Jugador 57 Eliminado Luz verde Ya puedes correr y parar Jugador 47 Eliminado Eliminado Jugador 20 Eliminado Verde Ya puedes Correr y parar Jugador 116 Eliminado Jugador 7 Eliminado Jugador 44 Eliminado Muy angustioso Muy angustioso Es muy angustioso Es muy angustioso Tío Luz verde Ya puedes Correr y parar Jugador Jugaremos Muévete Luz verde Jugador 31 Eliminado Lo tenemos Ay Dios mío Lo he pasado fatal Ha matado Ha matado Ha matado Ha matado Se me ha llenado Se me ha llenado la pantalla De sangre Esto es angustioso Horrible Es horrible Lo estoy pasando muy mal Qué bien hecho Tío Qué putamente angustioso Ojo No Siro Se está muriendo gente Se está muriendo Siro No Siro Siro Ibai Hijoputa Aquí Aquí Oye Qué angustioso ¿Verdad? Luz roja Luz verde Por favor Me cago en la puta Pasaremos al siguiente juego Qué asco Hemos pasado el primer juego Amigos Uuuu Vale Hemos llegado Es que no le voy a decir nada al guardia Ni gracias No voy a decir nada No voy a decir nada A no ser que me hablen Yo no pienso decir una mierda Ojo Segundo juego Uy Tiene pinta de segundo juego Esto eh No me jodas Ya No estoy preparado No estoy preparado Uy Un guardia Ah ¿Qué es esto? No sé qué hay que hacer aquí ¿Tú qué es? ¡Ojo! Bienvenidos a todos los jugadores al segundo juego El juego se llama Las escondizas Todos los jugadores dispondrán de cinco minutos para encontrar un lugar Y esconderse de los buscadores Una vez pasado el tiempo Asegúrense de no ser encontrados en los próximos quince minutos O serán eliminados ¿Quince minutos? Los jugadores que consigan no ser encontrados al terminar el tiempo Pasarán esta ronda ¿Quince minutos escondiéndome y que no me encuentren? Estoy muy nervioso Me estoy meando Me duele la barriga Tengo miedo No me cago en la puta ¿Y dónde me escondo? El tiempo para esconderse comienza Ahora A ver No es la divina papaya Pero me quedo Oh Ahora me he podido agachar más No sé cómo lo he hecho No se me ve ahora No sé qué he hecho ¿Lo veis? No sé cómo lo he hecho Pero me quedo aquí No sé qué he hecho Sí, sí, sí Voy a tener el control pulsado Pero vamos Así mirando para abajo Hay alguien que está buscando escondite No es un guardia eso Está buscando escondite esa persona Cuatro Tres Dos Uno Uno El tiempo de esconderse ha finalizado Los guardias comienzan a buscar No dejes que te atrapen O serás eliminado No quiero verlo Es que no quiero verlo De verdad me está dando mucha ansiedad No Jugador 93 Eliminado Y creo que ella ganó los antiguos juegos Los que hicieron Rubius y Comanche en Roblox Esto es terrible amigos De verdad No sé si alguna vez lo había pasado tan mal en un puto juego Te lo digo Esto es terrible Me duele el dedo Voy a cambiarlo Mira tengo el dedo chafado Mira eso ¿Ves eso? Es el dedo chafado ¡No! Jugador 106 Eliminado No quiero verlo No quiero verlo Jugador 119 Jugador 119 Jugador 134 Jugador 165 Jugador 138 Jugador 73 Eliminado ¡No! Jugador 29 Eliminado ¡No! Mira me pillan ahora Con 45 segundos Cierro stream Cierro stream Y me voy a llorar Desnudo Mientras acaricio a un gato ¡No! Jugador 50 Eliminado Todos los jugadores que han superado las escondidas Diríjanse al inicio del juego Serán trasladados a la sala principal ¡Vamos! Sigan las instrucciones ¡Vamos! ¡Suuu! Me sudan las putas manos Yo me he hecho caca Ha sido horrible Ha sido horrible Me sudan las manos Me suda todo ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! ¡Tuy Dios mío! Los 15 minutos más largos deben ver Todos los jugadores que han superado las escondidas Por favor Diríjanse al inicio del juego Serán trasladados a la sala principal Sigan las instrucciones ¡Vamos! 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 Sigan las instrucciones Vale, por aquí Vale ¿Qué ha sido eso? ¡Catado! ¡Hajano! ¿Qué ha sido eso? ¡Hajano! ¿Qué ha pasado? ¿Has parado? ¿Has matado a alguien? Es que no te dan ganas La gente está callada Porque es que No te dan ganas Ni de hablar, tío Es que no te incita a hablar Esa corona Qué guapa ¿No eres el rey? Qué guapa, tío Qué envidia, ¿eh? Y no le responde José Cristo A ver Vamos a morir todos ¡Oh! No lo había visto esto ¡Cómo mola, tío! ¡Olé! ¿Es la noche ahora? No lo sé, la verdad ¿Has pasado tensión? A mí me duele hasta el ano Tengo ganas de vomitar Ya es normal Tengo ganas Os lo juro, eh Tengo ganas de vomitar ahora mismo A usted Y hoy se tuvo que pirar la pava Yo te lo juro Tenía alguien encima O sea, una rama encima de mí Y eso Como la dispararon Me cayó la sangre Y el cuerpo Hostia, me había caído ¿Me escucháis, no? Sí, te escucháis A mí se me fue también, Gabriel Ah, vale Se me fue la verga A mí también Hostia, ¿lo veís todo oscuro? Yo me metí en una casa Y me pude Se te ha ido la verga Se ve bien, se ve bien Reinicia si quieres Sí, reinicio, ¿vale? Porque lo veo todo como oscuro Vale, ya estoy aquí Ya está, ¿ya ves bien? No Veo como si faltara luz Pero bueno, me quedo así Me da igual A mí me ha echado antes el servidor Pero me... Dije yo, madre mía A ver, Auron Pide primis Pide primis Que eres organizador Ya nos todos terminaron Pero vamos a ver Si nos dicen algo Grefg, quieres ser del grupo De los... Ahora Ahora lo veo bien Ya está ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Cuántos sois? ¿27 o qué? Somos todos estos Somos los ganadores Pero es el equipo ganador Así que... Somos los cucarachos Ojo Ojo ¿Qué? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Voy a poner aquí ¿Y ese cadáver en el suelo? ¿Por qué? Felicitaciones a todos Por pasar el primer día A continuación Permítame anunciar La cantidad del premio Como les hemos prometido ¿Qué ha pasado? ¿Vale? ¿Y pone? ¿Se ha actualizado eso? No, aún no Bueno, sí, pone 10.000 euros Claro Lo que pasa es que eso de arriba no está actualizado Un total de 29 jugadores han sido eliminados el primer día Por lo tanto 10.000 dólares en premios han sido acumulados hasta ahora Ahora sí Ahora sí Quedamos 121 streamers Vale, se han ido los guardias Hola Reunión, reunión Por el carrileito No creo que haya noche hoy, ¿no? ¿Habrá noche? ¿Habrá noche o no habrá noche? Tengo miedo, Ibai Sí, sí Pero... ¿Aquí por la noche? Ando muy mal, eh ¿Quieres unirte a nuestro grupo, Ibai? Pero sin traiciones, por favor Lo pido No, no Todo limpio Ibai, aquí no va a haber traiciones Mira, somos muchos y te vamos a proteger entre todos, Ibai No te preocupes Oye, pero... Cuidamos, Ibai Hay un contador, hay un contador Hay un contador Vale Quedan 30 segundos para apagar las luces Unidos, unidos, unidos Unidos Eso huele muy mal Eso huele muy mal ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Tenemos que hacer... Tenemos que... Que amedrentar No os metáis en la esquina 10 ¿Qué bien? Que somos muchos 8 ¿Cómo? ¡Cuidado, cuidado! 5 4 No os... ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Perro! Ponía día 1 completado, ¿no? Que era una broma Era un... Era un troleíto Era un troleíto Era un troleíto Era un troleíto Era un troleíto